Muy buenas tardes. Los invito a esta tarde, esta noche, a las 7, para que vean el primer debate de este Frente Amplio por México, en donde estarán mis compañeras Beatriz, Xochitl, Santiago y su servidor. Pero es que nada, yo quiero también hacer un reconocimiento a todos y a todas las que han participado para competir en este proceso, para ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Al final del día, solamente una persona lo va a encabezar, pero también soy muy realista. Esto solamente va a funcionar si lo hacemos en equipo. Especialmente un saludo afectuoso al PRD y a mis amigos Silvano y Miguel Ángel Mancera, porque sé que han puesto todo su empeño y toda su dedicación. Y quiero decirles que independientemente del proceso al cual están siguiendo y que tienen derecho a pedir explicaciones del comité organizador, quiero decirles de mi parte que sus ideas serán representadas en mi narrativa, especialmente en aquella que compartimos, el crear un gobierno de coalición, porque no hay nada dañino, más dañino para el país hoy en día, que un presidencialismo exacerbado y autoritario. Y la única manera de enfrentarlo es un país de contrapesos, un gobierno de contrapesos, un gobierno de coalición. Mi saludo más afectuoso. Los invito a que ahora estemos en esta siguiente etapa para hablar de los problemas del país, pero sobre todo de sus soluciones. Y lo más importante, cuáles son las oportunidades que tenemos que aprovechar los mexicanos para alcanzar el mejor México posible. Nos vemos en la tarde.